¿Y J-Hope se presentará en una fiesta de fin de año en Times Square? Para la celebración de fin de año en Nueva York, se confirmaron varios artistas, entre ellos J-Hope, quien tendrá su presentación en Times Square. Durante esto, J-Hope interpretará sus éxitos como Equal Sign, Chicken Noodle Soup y Butter Holiday Remix, una presentación increíble que todo fan querrá ver de manera gratuita el 31 de diciembre. Dale like si quieres que hagamos directo. La fiesta de fin de año en Times Square comenzará a las 8 p.m. en horario de Nueva York y se presentarán artistas como Jax, New Edition, Duran Duran, entre otros. También se confirmó que TXT estará en el mismo show, pero ellos darán su presentación desde Disneyland. La ceremonia suele transmitirse en vivo a través de las cuentas oficiales de Times Square. Hasta ahora no se ha confirmado el orden de las presentaciones. El horario en el que inicia el show en Latinoamérica es el siguiente. 31 de diciembre a las 7 p.m. en México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. A las 8 p.m. en Colombia, Perú, Ecuador, Cuba y Panamá. A las 9 p.m. en Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y República Dominicana. Y a las 10 p.m. en Argentina, Brasil y Chile.